Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la Gelaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto, San Mateo, Río Hondo, de 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la Gelaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. Gobierno del Estado de Oaxaca, tierra orgullosa de sus raíces. Bueno, buenos días a todos. Gracias por, primero que nada, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en este lugar. Gracias, licenciada Saimi, Espineda, gracias, comisionado. Gracias a todos los... la prensa que viene hoy a este lugar. Creemos que es un día muy importante para nuestro municipio de San Mateo, Río Hondo. Porque es la primera vez, como ya lo había mencionado, que pues va a haber una Gelaguetza. Y la verdad es que nos sentimos orgullosos por eso. Y le damos gracias al, primero que nada, gobernador del Estado, Salmón Jara. Y que por medio de la Secretaría de Turismo, Saimi Pineda, pues realmente se está haciendo un trabajo extraordinario en la Sierra Sur, gracias por tomarnos en cuenta. Creemos que la Sierra Sur también en su momento va a estar, pues, está agradecida, ¿no?, con este acto de tomarnos en cuenta. Y, pues, en nombre del pueblo de San José, de todos los prestadores de servicios, de la autoridad municipal, de los comités de turismo que estamos ahí trabajando día a día, pues en nombre de ellos, les quiero decir que San José del Pacífico, pues los va a recibir con los brazos abiertos. En este festival que tendremos participación el 6, 7 y 8 de septiembre. Quiero destacar que San José ha estado cambiando al paso del tiempo, al paso de los días. Y hoy, la verdad es que tenemos una capacidad aproximada como para albergar a 800 personas en el hospedaje, ya sea en hoteles o cabañas. Como también tenemos aproximadamente como 20, entre comedores y restaurantes, 20 lugares también disponibles donde tú puedes, pues, degustar, ¿no?, de un alimento sano, de un alimento que realmente te va a satisfacer y que te va a traer un buen sabor de boca. Yo te invito a que vayas. Solamente son, de aquí a San José del Pacífico son más o menos 3 horas. Si quieres llegar a la cabecera municipal de San Mateo Río, son 3 horas y media. Entonces, contamos con algunas actividades también de rapel, contamos con actividades también de puentes colgantes. Y también tenemos para los servicios, para quienes no lleven vehículo, no se preocupe. También tenemos alrededor como de 20 mototaxis que pueden darte el servicio, hasta de llevarte la comida a tu cabaña si tú quieres, la puedes pedir a algún restaurante. Y ellos, con toda la mayoría, y claro, con un pequeño costo, te van a llevar tu servicio a tu destino, a donde tú lo desees. Entonces, yo quiero, pues, decirles que en este festival vamos a tener, vamos a iniciar el día 6, primero. Vamos a iniciar con una, con una, este, con una calenda, en la cual también habrá canastas, se estarán haciendo premiaciones, también tenemos, tenemos una banda, música en vivo, de ahí de la región. Estamos tratando de que este festival sea un festival que tú vayas y que veas cosas de la región, cosas que la gente las está produciendo ahí, que las están haciendo ahí. Entonces, también tenemos una carrera también de mototaxis, que va a estar muy, este, creo que muy animada también, los chavos están muy animados con esto, lo que estamos tratando en este festival es de meter a toda la gente, de que participen todos, de que nadie se quede fuera, de que, de que todos seamos parte de este proyecto, que nos está llevando un buen tiempo, ya llevamos un buen tiempo, pero sentimos que vale la pena. También tenemos otra actividad que va a ver, este, los payasos de la ciencia también de aquí de Oaxaca, también van a estar ahí con nosotros. Creemos que es algo muy importante para los niños, porque también queremos trabajar esa área con los niños. Entonces, yo los invito a que vayan 6, 7 y 8 de septiembre a San José del Pacífico. Las actividades que tendremos ahí son actividades que valen la pena, pues, vivirlas. Estar es un tiempo de tranquilidad. San José, muchos tal vez ya lo conozcan, es un pueblo mágico por naturaleza. Es un pueblo que tiene toda la tranquilidad del mundo, donde puedes olvidarte de todos tus problemas, si en algún momento los tienes y quieres estar ahí descansando, quieres estar ahí meditando. San José del Pacífico tiene eso. Entonces, yo les pido y les invito a que vayan. Y también, de la misma manera, invito a que en esta guelaguetza que tendremos el 24 y 25 de agosto en nuestra cabecera municipal, yo creo que va a ser una guelaguetza inolvidable. Y también los invito a que estemos ahí presentes. Pues, muchas gracias en nombre del pueblo de San José del Pacífico, en nombre de todos los prestadores de servicios de San José del Pacífico, y, claro, de nuestra doctora municipal y de los comités de turismo. Muchas gracias. Bueno. Vive nuestras tradiciones entre las montañas en la guelaguetza de la Sierra Sur. Bailes, gastronomía, música, danza, expoferia artesanal y turística. Ven y forma parte de esta celebración única. 24 y 25 de agosto. San Mateo, Río Hondo. De 9 a 20 horas. Descubre la esencia de nuestras costumbres y deja que la magia de la guelaguetza de la Sierra Sur se quede contigo para siempre. Gobierno del Estado de Oaxaca. Tierra orgullosa de sus raíces. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos en nuestras páginas www.smsuperaciontv.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!